Bueno, es lamentable que se lleve adelante un proceso electoral en estas condiciones. Ahora, si no vota un 20% del padrón, estamos más o menos en los estándares normales. Generalmente concurre entre el 75% y el 80% del padrón. Pero aquí me parece que están alentando a que la gente no vaya. El otro día dijeron que había que ir con barbijo de farmacia, que no servía el tapabocas. ¿Me entiende a dónde voy? Sí, sí, por supuesto. Coincido respecto a la cuestión de que no pueden, en este momento de COVID, hubiera sido correcto suspender las elecciones, como lo ha hecho la provincia de Salta. Porque, reitero, se está vulnerando el derecho de las personas a emitir el sufragio. Y la autoridad electoral que salga electa no va a tener la legitimidad necesaria con la cantidad de votos necesarios de acuerdo al padrón electoral de la provincia de Jujuy. Claro, porque en el padrón hay un universo de ciudadanos activos. Y si no llegan a votar, digamos, porque a lo mejor tienen 37.9 de temperatura y no les permiten votar, ¿qué pasa con ese derecho a emitir el voto? Bueno, está en el padrón, y en la Constitución no dice que por el COVID no puedan votar, ¿o dice? En el padrón no dice, pero es una resolución que han sacado porque aquí están en pugna, y esto ya lo hemos conversado, el tema de sanidad, el tema sanitario, el tema de la salud, que es prioritario para las personas. No va a acudir a votar una persona enferma o con riesgo de contagiarse, una persona mayor que sea vulnerable. Bueno, todas estas situaciones son las que la autoridad gubernamental tiene que prever e impedir que se establezca un proceso eleccionario en estas condiciones. De todas maneras han decidido llevarlo adelante, ya han emitido la resolución de los gastos, sale 140 millones, el presupuesto aprobado para este comicio, hay 2.353 mesas habilitadas, y hay una resolución específica con un flujo grama que el Ministerio de Salud estableció, y con una mayor cantidad de mesas, las autoridades de mesa, por ejemplo, tienen que votar en el lugar donde están empadronadas, lo mismo los fiscales generales, si se permitió que los fiscales supervisen las mesas de toda la provincia, los fiscales generales, y el personal policial igual. Ahora, el agente sanitario, por ejemplo, designado en distintas ubicaciones que prevé el Ministerio de Salud, bueno, está justificado de no votar si no puede acceder a donde está en su país registrado en el padrón electoral. Por lo tanto, bueno, veremos luego de la elección cuántas personas en definitiva votaron, lo cual es en desmedro, insisto, de la población de Jujuy. Sí, estuve absolutamente en desacuerdo con esta idea de llevar a cabo este proceso eleccionario en medio de la pandemia, con una crisis tremenda económica, y la salud que, bueno, las personas, por supuesto, van a priorizar su salud a ir a votar. A mí me llega una pregunta ahora que me parece muy interesante. Dice, ¿qué pasa si una persona llega a votar y en la puerta le dice, no señor, usted tiene síntomas? Lo mandan a Ciudad Cultural y a las 20 horas le dicen, disculpe, no tiene COVID, es gripe lo que tiene. ¿Qué pasa con el voto de ese señor? Por eso decía. Bueno, eso es justamente, el triage es para evaluar si la persona tiene algunos de los síntomas que son fiebre o de la evaluación de otros síntomas que además de la fiebre, y si tiene síntomas se le hace el análisis. Si es negativo, vota, y si es positivo, por supuesto, no vota. También hay una cuestión, en el flujograma que enviaron, hay una cosa inusual, que si es negativo, pero tiene fiebre, no vota. Y si es negativo, con otros síntomas, vota. Bueno, qué sé yo, mire, francamente, está en el flujograma, así en el cuadrito. Pero si es negativo y tiene fiebre, bueno, es tendencioso. No vota, no vota. Claro, en todos los casos. Si tiene fiebre, no vota. En todo caso, el ciudadano que figura en el padrón, con fiebre o sin fiebre, en este caso, ve vulnerado su derecho a emitir el voto. Por supuesto, por supuesto. En realidad, por eso, yo creo que siempre tratamos las cuestiones como individuales. Hay que recordar que en la reforma constitucional se incorporaron, porque no estaban en la constitución los derechos políticos, que es a emitir el subpracio, a elegir y a ser elegido. Y estamos vulnerando ese derecho que, insisto, ha sido ampliado, es el derecho que tenemos de participar en las elecciones. Porque esto tiene que ver justamente con quién nos gobierna, cómo nos gobierna, qué tipo, qué proyecto político apoyamos. Entonces, es muy importante emitir el subpracio. Es quizás una de las mejores cuestiones que tiene la democracia. Y que nosotros acá en Jujuy, por motivos obviamente prioritarios, como es la salud de la población, hay muchas personas que no lo van a poder hacer. Insisto, que todas estas personas que por día salen en cantidad de contagios COVID, no pueden acudir a las unas el día domingo. Claro, están las personas a las que los hisoparon y les dio positivo, más toda su familia que está lógicamente cumpliendo. Gracias. 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 Gracias.